Bueno, 128, Salmo 128, entonces no le pidas a Dios que confirme tus obras, por favor, imagínate, Señor confirma mis obras, Salmo 128 hermano, para después ya pasar a los platillos fuertes, ¿a poco ya te cansaste? No, 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 pues si vienes llegando Paquito, ¿cómo te vas a cansar? Ahí se encontró Richie, ahí viene Richie, claro, Richie viene de la ciudad de Jehová, según esto está en Ecatepec, pero no vayas hermano, que clase de nombre, la ciudad de Jehová, ok hermano, horrendo, además hermano, ¿quién es Jehová? Pues así dijo el faraón, pero pues yo, ¿quién es Jehová? Tu nombre es Jesús Tu nombre es Yeshua, ok hermano Bienaventurados todos aquellos, un Salmo hermano de bienaventuranza, pero ya todas las bienaventuranzas, pues están perfectamente descritas allá en Mateo, verdad, 5 y 6, y en Lucas también, en el sermón del monte o del llano Bienaventurados todos aquellos que temen al Señor, ves como para la escritura, Richie es muy, muy valioso, aquellos y aquellas que se manejan en temor Dios bendice Richie Bienaventurados los que caminan en temor y que andan en sus caminos, los caminos de Dios, ok hermano, cuando comieres del trabajo de tus manos, como los israelitas, verdad, dejaron de comer maná, no, pues ya estaban instalados en el maná, espérame, el maná cesó y ahora comer del fruto de la tierra Y esa es la enseñanza hermano, cuando empieces a comer del trabajo de tus manos, cuando empieces a ver frutos Por las obras de Yeshua en ti Bienaventurados serás, pero pues tienes que ver frutos Hay muchos aquí que ya ven frutos y se gozan Hay otros que todavía no ven frutos Porque ni siquiera han empezado a sembrar ¿Cómo vas a recoger frutos si no siembras? Ahora hay otros que siembran y en dos horas Ya quieren ver frutos Espérame, hermano Ok, sí Así es, hermano Ok, llevas más de un año Ok, tu mujer dice aquí, pero vamos a verlo correctamente Tu alma más bien, ¿verdad? Tu alma será como vid que lleva fruto ¿Cuál fruto? Los frutos del Espíritu Santo A los lados de tu casa No es a tu casa, hermano Tú eres la casa de Dios Tus hijos como plantas de olivo ¿Cuáles hijos? ¿Tus hijos literalmente? Bueno, si los engendras en el Evangelio Claro, te vas a gozar Más bien los que les hablas la palabra Que no son hijos tuyos Bueno, hijos espirituales Pero también aguas con eso Porque, no, pues tengo 6200 hijos espirituales Ya hay arrogancia, hermano No son nuestros hijos Ok, hermano Porque el Papa tiene mil millones Así es, el Papa tiene por lo menos 500 millones de hijitos Ok, hermano Tus hijos como plantas de olivo Ok, hermano Alrededor de tu mesa Bueno, la mesa que queremos, ¿cuál es? La de Dios, ¿verdad, hermano? Sentados a su mesa No mesa de burladores No mesa de escarnecedores No, pero es que aquí dice como que hay abundancia en la mesa Así es, bueno Quieren grande comida Quieren comida delicatessen Yo quiero comida celestial Ok, hermano He aquí así será bendecido aquel hombre, aquella mujer Que temen al Señor Que caminan en sus caminos Bendígate el Señor desde Sion La Sion celestial Y veas el bien de Jerusalén Todos los días de tu vida Bueno, hermano ¿Por qué Jerusalén? Pues es la ciudad que escogió el Rey de Reyes A donde él, pues, escogió esa ciudad Pues para ser crucificado Y también, hermano Esa es la ciudad a donde va a morar él, ¿verdad? Físicamente en el milenio Él no va a estar en México, hermano Jerusalén, hermano No escogió el DF, ni modo Y qué bueno, porque está muy fea esta ciudad Frácticamente Claro, Reforma y Polanco Pues a lo mejor Ya lo arreglaron, hermano Qué horror Bueno, ve con Yeshúa Porque te va a dar fuerza espiritual Porque la fuerza física no salva Dios te bendice Dios bendice, Pedro Es que claro que sí Bueno, pensé que era Tarzán, hermano Ok Super mal, hermano Ah, no Y los músculos, ¿verdad? El rígido El rígido, ok Muy bien Bendígate el Señor desde Sion y veas el bien ¿Quieres ver el bien? Es Yeshúa, hermano Sí Todos los días de tu vida Increíble es que no hay momento No hay noche En que no veamos su bien No importa Si estamos Padeciendo ataques Del diablo Muy fuertes A veces de noche Nos agarra así Cuando no podemos dormir Ahí está Yeshúa Ahí está Yeshúa Ahí está Él, hermano Muchas veces Hemos dicho esta pequeña parábola Es como si Él apaga Pues la luz del cuarto De la habitación donde estamos Para que podamos descansar Y a veces como somos niños Nos asustamos Pero ahí está papá Fuertes, hermano Ahí está Ok Muy bien, hermano Y veas los hijos de tus hijos Paz sea sobre la iglesia Y en cuanto a Israel Pues va a haber paz Cuando reconozcan A Yeshúa, el Mesías No antes No antes Ok